hola bienvenidos al canal de nutrición y dietética y qué bueno que se hayan conectado conmigo otra vez y bueno mi nombre es jesús polanco soy nutricionista soy nutriólogo y yo voy a ver acerca de la importancia que tiene lo que es el nutricionista o nutriólogo cuál es su papel y qué es lo que hace y bueno cómo te puede ayudar eso es algo muy importante ya que muchas veces la gente considera o piensa que ir al nutriólogo y nutricionista solamente es en relación al control de peso o obesidad no el nutriólogo o nutricionista tiene una oportunidad de poder ayudar a muchas personas en muchos aspectos de salud o enfermedad y esto puede ser importante ya que de ahí depende tu situación como he mencionado tu salud o la prevención de algunas enfermedades que se puedan empezar a desarrollar a temprana edad o a temprano punto de vida y esto es trascendental ya que haciendo algunos cambios en los hábitos alimentarios pues vas a mejorar tu imagen o tu salud primeramente hay que definir y describir qué es el nutriólogo cuál es la función que él hace un nutriólogo o un nutricionista tiene una función principal en educar a las personas en relación en alimentación y en selección de alimentos para que estos puedan tener los beneficios más adecuados o ayudarlos a que estos puedan influir en tener una mejor calidad de vida prevenir enfermedades que son muy relacionadas por la falta de educación alimentaria en la actualidad encontramos una gran cantidad de alimentos que en muchos de los casos nos llegan a afectar nuestra salud es el caso de alimentos que tienen gran cantidad de azúcar gran cantidad de grasa o gran cantidad de sustancias que han sido modificadas genéticamente o aquellos alimentos que en realidad no son alimentos y se venden tal cual el nutriólogo tiene la capacidad o debe tener la habilidad para que él pueda ayudarte a seleccionar alimentos de la manera más adecuada pero sobre todo sobre los cambios que tú necesitas de acuerdo a tus etapas de la vida cómo se beneficia un cliente al asistir con un nutriólogo o un paciente bueno el cliente se beneficia como todo siempre y cuando le pueda tomar ventaja o aprovechar todo ese conocimiento que el profesional pueda tener y poderle hacer preguntas y poder ayudarle de cierta manera a planear los cambios más adecuados el cliente es el que va dando las pautas para que el nutricionista lo vaya ayudando pero no descartemos que la experiencia que pueda tener cada nutriólogo en cada área pues puede hacer una gran diferencia el cliente puede tomar esa ventaja ya que él le puede pedir ayuda para que él pueda modificar totalmente los cambios de hábitos que él desea y cuando me refiero a esto es cuando las personas de una u otra manera llegan a la consulta o llegan a la asesoría de nutrición desean modificar sus hábitos en muchos de los casos el cliente puede verse beneficiado ya que el nutricionista tiene la capacidad de poder diseñar programas de alimentación en los cuales pueda incluir nuevos alimentos nuevos platillos nuevas preparaciones y sobre todo tener más o aprovechar más las ventajas que pueden tener estos alimentos o estos nutrimentos entre la etapa de la vida que tiene el cliente el cliente es el que va a ir tomando la decisión de qué tanto puede tomar de beneficio de acuerdo al nutriólogo como hago mención siempre tenemos que tomar en consideración que la diferencia puede ser la experiencia que tienen cada nutricionista en la área que se está buscando siempre busquemos aquel perfil o aquel nutricionista que tenga las cualidades que estamos buscando para poder hacer nuestras modificaciones de acuerdo a nuestro plan y nuestra meta que estamos más que dar consejos y dietas y quitar alimentos el nutricionista te va a educar y esa educación va a ser impactante para toda la vida siempre y cuando estés planteado a seguir los indicaciones que te va a dar la educación es muy trascendental ya que ahí vas a aprender y vas a tomar mejores decisiones en la compra en la preparación de alimentos y aquellos beneficios que van a tener los alimentos pues llegan a contener gran cantidad de sustancias nutritivas y sustancias no nutritivas que impactan mucho la salud y en una manera adecuada si el consumo se hace frecuente y se forma el patrón de buen hábito esos alimentos van a hacer que tu cuerpo se mantenga siempre en óptimas condiciones o se reparen lo más pronto posible porque hacer una cita con un nutricionista bueno no descartemos lo siguiente él es la primera pauta que te va a dar para que tú tengas la manera más adecuada de la compra de tus alimentos en la preparación y sobre todas las etapas que estás teniendo de vida para que puedas modificar tus hábitos alimentarios él te va a indicar los cambios que debes de hacer y aquellos cambios o aquellos hábitos que te están afectando en muchos de los casos las personas se dejan guiar por ideas o por modas pasajeras o ciertas situaciones de cambios muy drásticos y muchos momentos ellos piensan que están haciendo lo correcto entonces el asistir con un nutricionista te va a poder ayudar a evaluar tus necesidades y hacer los ajustes necesarios es importante también tomar en consideración que los cambios que va a indicar te tienen que ser paulatinamente si tú de una manera has hecho algunos cambios muy positivos como el dejar de beber ciertas bebidas azucaradas o tomar alimentos muy ricos en azúcar o desminuir el consumo de grasa bueno tienes que informarle para que él te pueda guiar y tú puedas tomar los mejores beneficios de los alimentos los alimentos tienen muchas cualidades trascendentales que en este caso nosotros como humanos podemos aprovechar y tener ese gran beneficio todo está en saber cuáles son los que debemos utilizar para poder modificar nuestra imagen o nuestra salud cuando empezar el momento es ahora en cualquier momento es bueno para poder realizar nuevos ajustes o reestructurar nuestro plan de alimentación o nuestros cambios en nuestros hábitos alimentarios no olvidemos que cada vez hay más alimentos y hay más cambios en nuestro organismo que en este caso podemos beneficiarnos tú tienes hábitos alimentarios que sabes que son los inadecuados pues es el momento antes de que la enfermedad se presente o si has empezado a hacer algunos cambios para que tú puedas identificar si los cambios que estás llevando son los más adecuados o inclusive que te dé nuevas ideas o te ayuda a plantear nuevas metas para que si puedas hacer ajustes necesarios el asistir con un nutricionista te puede dar muchas ventajas ya que él puede ayudarte muchísimo en la selección de nuevos alimentos y sobre todo ayudar a prevenir muchas enfermedades que en la actualidad son muy comunes en todo tipo de población una inversión versus costo mucha gente piensa que el ir al nutricionista es un costo inadecuado pero en realidad si tú lo aplicas de manera correcta más que un costo va a ser una inversión ya que la aprenderás de manera adecuada muchas ventajas que puede tener en la selección de alimentos en la preparación y sobre todo poder tomar esos beneficios y que el alimento pueda en realidad ser parte importante para prevenir enfermedades como son la diabetes la hipertensión o la obesidad muchas personas se ven defraudadas o se sienten con emociones negativas y piensan que ya no hay solución no olvidemos que el primer cambio debe estar en nosotros y sobre todo en nuestro ambiente y nuestro ambiente me refiero en la compra de alimentos en la preparación y seguir las indicaciones adecuadas cualquier persona puede comenzar no importa el momento bueno espero que les haya gustado esta información los invito a que se suscriban mi canal de la y lo comparten sobre todo me de sus comentarios para seguir en contacto nos vemos pronto para y y y y y y y y